¡Hola, hola Kitty Cats! ¿Cómo están? Por aquí AniCat y bienvenidos a un nuevo video. Bueno Kitty Cats, seguro se están preguntando qué hago yo en pijamada y por qué voy a grabar de forma nocturna. Pues como ya les chismoseó el título, el día de hoy vamos a estar haciendo tipos de personas durmiendo. Porque sí, hay demasiados tipos y honestamente yo creo que yo soy como la mitad de los que les voy a mostrar. Como todos sabemos hay diferentes tipos de personas, están los que roncan, están los que no duermen, están los que no pueden dormir sin una luz encendida, están los que tienen que dormir con 740.000 almohadas. En fin, hay muchos tipos de personas y no les quiero hacer spoiler de todos los que vamos a estar mostrando en el video de hoy, así que sin mucho más que decir vamos a empezar con esta aventura dormística. Esa palabra no existe, pero bueno yo la acabo de inventar, vamos. Tipos de personas durmiendo. El que no se mueve. Ya como que es hora de que yo me acueste a hacerla mi misión. Sí, me voy a contar de una vez. Hijita. Ay hija, Martín corre, está tiesa, se la llevó San Pedro. Ay Dios mío, santo, mi hija, Diosito, manténla iluminada allá en el paraíso en donde están con los ángeles y todos los santos, que tu presencia divina. Mamá, mamá, estoy viva, mamá. ¿Cómo que no, chica? ¿Entonces por qué no te mueves? Mamá, si duermo yo. Uy, tremendo susto. El que pelea dormido. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Estoy cansado, jefe. El que cambia de posición mil veces. El conversador. Hija, hoy voy a dormir contigo, ni se te ocurra ponerte a hablar dormida porque no me vas a dejar descansar, ¿ok? No, mamá, tranquila, no me voy a poner a hablar nada, yo estoy muy cansada. Bueno. Dos minutos después. No sé cuándo yo fui a la escuela, te... No, buenísimo. Ay, sí, 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 ya se lo dije, lo que pasa es que a ella le gusta el chocolate. Hombre. Silencio. Silencio. No, torta de chocolate. Torta de choco... La abuela se la llevó para el año cuando hizo... Silencio. ¿Lo llamaste a Pinolino? ¿Lo llamaste? ¡Ya! ¡Mamá! Ay, que le da frío, luego calor, luego frío y luego calor de nuevo. Ay, qué rico con este frío arroparse y llegar a su camita, me encanta. Ahora sí voy a dormir cómoda. Ay, no, qué calor hace. ¡Sácate! Ay, me estoy congelando, San Pedro, me vas a llevar. Ay, no. Ay. No, Ale, pero esto qué es un horno. Yo no soy una galleta ni un pastel. Déjame tranquila, vale. Ay, no, qué frío. Esto parece la Antártida. ¿Cómo me dicen a mi oso polar? El que ronca. Cristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sácale el demonio a mi hija porque nadie que esté con Cristo puede roncar de semejante forma. ¡Sácaselo! 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 ¡El sonámbulo! ¡El sonámbulo! ¡El sonámbulo! ¡El de las mil almohadas! ¡Mi hija bella, cenaste sabroso! ¿Y la niña? ¡Luis Alfredo! ¡La niña se escapó! ¡Se fue para una fiesta! ¡Seguro me ve y hacer cosas malas! No, mamá. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo no me he ido. Aquí estoy. ¡Chica! ¿Y qué haces tú escondidas bajo esas almohadas? Bueno, mamá. Tú sabes que yo no puedo dormir. Si no tengo mínimo 700 almohadas en la cama. Eso no es nada nuevo. ¡Avisadora! ¡Ay, que se quita el calcetín! ¡Ay, porque me siento bien como frío! ¡Ay, me volví a quitar el calcetín! ¡El miedoso! ¡Ay, mi suéter negro! ¡Pensaba que era un monstruo! ¡Qué miedoso soy! El que tiene que abrazar algo para poder dormir. Ok, hora de dormir. Almohada para la cabeza, bien. Sábana, bien. Almohada para abrazar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Ahora qué hago? La encontré. Se había caído. Ahora sí. El que se duerme en una posición y amanece en otra. ¡Ay, ahora sí! Buenas noches. A dormir. Al día siguiente. Madre santa, ¿qué vas a desayunar tú hoy? ¡Pero bueno! ¡Y tú dormiste toda la noche montada ahí! ¿Qué pasa, mamá? No, es que estoy dormida. ¡Ay! No me di cuenta en qué momento me dormí en la mesita de noche. Pues ni al caso. No, definitivamente esta hija mía es loca, chico. Te volviste loco, ahora sí. El que necesita pagar todo. Ok, listo. Me cepillé los dientes. Me hice mi rutina de skin care. Tengo mi pijama. Todo perfecto. Hora de dormir. ¡Ay! Primero lo primero. ¡Luces fuera! Así me gusta. Todo apagado. Si no, no duermo. El que necesita una lámpara de noche. ¡Ay! Por fin lista para dormir. No, pero ni de chiste. Yo duermo a oscuras. No vaya a ser que me salga, no sé, un demonio, una momia, un fantasma. No, voy a prender la lamparita ya. Porque yo, sin luz, no duermo. ¡Olvídalo, Leonardo! Ahora sí, fantasma. No vas a poder conmigo. Tengo mi luz prendida. ¡Adiós! Y mis kitty cats, esto fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado tanto como a mí. Honestamente me divertí mucho haciendo estas representaciones porque sentía que en el fondo me estaba burlando de mí misma. Si les gustaría una segunda parte o algún otro video de tipos de personas, no olviden dejármelo allá abajito en los comentarios. Miren que yo siempre le hago mucho caso a las ideas que ustedes me sugieren y a todo lo que me comentan. Además, no te vayas sin antes regalarme un like y suscribirte en el botoncito rojo de allá abajo, activando también la campanita de notificaciones para que seas de los primeros que se enteren cuando subo nuevo video. También déjame allá abajito en los comentarios qué tipo de persona eres tú, cómo duermes, qué cosas locas haces, pero no solo tú, sino cuéntame cómo duermen tus amigos, tus papás, tus primos, qué hacen, qué tipos de personas durmiendo conoces tú. Y si ya seguiste todos estos pasos, solo me queda dejarte mis redes sociales por allá abajito, tanto TikTok como Instagram para que vayas a seguirme por allá también y mandarte un beso de gato. ¡Nos vemos en otro video! ¡Suscríbete al canal!